La continuidad del 2008 hasta la fecha nos ha permitido ese decrecimiento. Llegamos a 22 homicidios después de tener más de 170 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llegar a 22 por cada 100.000 habitantes es algo muy, pero muy significativo. El resultado lo atribuyen al trabajo hombro a hombro que han venido desarrollando diferentes instituciones. El quitar el nombre de una lista negra que con los años ha adoptado una serie de municipios con índices de violencia no ha sido tarea fácil. Que competíamos con Sollapango y San Salvador, pero Sonsonate con 100.000 habitantes. Sollapango y San Salvador con más de medio millón. Hoy el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia escuchó las acciones que en Sonsonate se han implementado. Sin la evaluación los proyectos se caen. Por eso hay que ir encima de ellos a ver cómo va caminando en el terreno. Y estas reuniones son como una especie de rendición de cuentas. Es el tercer municipio que estamos evaluando cómo va el desarrollo del plan El Salvador seguro. Y seguros de que va bien. Y va por el buen camino, dicen, porque no solo los homicidios han experimentado un cambio. La población está confiando en las autoridades y ha comenzado a denunciar. A mucha gente la extorsionan y no denuncian. Es una cifra negra un poco grande. Pero cuando los niveles de confianza han subido, por todo el despliegue que hemos hecho, también ha subido ese delito. O sea, la denuncia de ese delito. No el delito, sino la denuncia. Que es lo que nosotros buscamos. Los avances se reflejan en otros municipios de Sonsonate, como Nahuizalco, Armenia y Acajutla, que han experimentado un cambio positivo en los últimos meses. El reto que nos queda acá en el departamento es Isalco, el municipio de Isalco, pero atribuible sobre todo a que todavía operan diferentes estructuras, que la policía y la Fuerza Armada los están persiguiendo y producto de ello ha habido mucho intercambio de disparos. Sonsonate es uno de los primeros 10 municipios priorizados en el plan El Salvador seguro, entre otros del departamento. Muy de cerca están Colón, Zacatecoluca, Cojutepeque, Soyapango Mexicano, Santa Ana y otros que están viendo la luz al final del camino. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.